Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Bueno, aquí les voy a hacer un pequeño video de las entradas que he recibido hacia mi sorteo Este es el primer sobre que recibí. Lo que estaría haciendo es que los iré enumerando uno por uno para así saber quiénes son las primeras chicas que me están enviando Ok, entonces este es el número uno y número dos porque aquí me llegó una doble entrada Aquí me llegó la entrada de Esta es la entrada de Wendy Ella escogió el tema otoño como pueden ver y está bien bonita su entrada, bien bonita y bien bonita que la arreglo, como pueden ver, la verdad fue un detalle muy bonito Muchísimas gracias, Vanely Ah, miren, ah, perdón Wendy, si a veces todavía las confundo un poquito Ella usó un mix con ala de ángel y con cola de sirena grande y con trocitos de color oro Aquí ella usó un poco de esta red para el efecto mermaid En este usó el mismo mix y aquí le puso una decoración con mano alzada o con esmalte y esta uña es café con el efecto matte este y le puso estas piedritas Esta cadenita aquí a la 12 muy bonita y aquí este también me gustó el diseño que hizo ella en estas uñas Este me gustó su 3D y más que nada que las hojitas le puso esta Esa bisutería de metal está muy bonita Muchísimas gracias, Wendy Y ahora vamos a abrir la entrada de nuestra amiga Vanely Ahora sí es Vanely Aquí está su entrada Ella escogió el tema invierno Y como pueden ver aquí miren, ella hizo esta uñita la hizo con un glitter bien finito blanco o tornasol no sé cómo ustedes le gusten llamar Aquí ella hizo la almendra Le puso un poquito de blanco y yo un mix color plateado con un poquito un toquecito de azul y le puso estas piedritas que también son muy bonitas Aquí ella le puso blanco con el mix de invierno también se mira muy bonito y esta bisutería de metal que se ve muy linda Aquí ella hizo toda esta uñita con el mismo mix y le puso un 3D encima miren qué bonito Y aquí este es igual que esta nada más que aquí le puso piedritas azules Está muy linda tu entrada Vanely, muchísimas gracias Gracias por su participación Les informo que el sorteo que estoy haciendo no estoy calificando completamente nada Simplemente al enviar esto es su entrada junto con su regalo No estoy calificando que quién lo hizo más bonito ni nada de eso Porque todas hacen muy bonito trabajo y mucho esfuerzo para hacer eso Todas hacen muy bonito trabajo Aquí esta es de nuestra amiga Beatriz Santos O Bea Santos Aquí ella me envió esta cartita unas palabras y aquí ella me envió sus uñitas Ella va apenas comenzando en este mundo de las uñas Apenas estaba aprendiendo y bueno que qué bonito detalle de ella que quiso participar como le dije que yo no iba a calificar nada se animó a hacer las uñas porque como ella no tiene experiencia pensó que iba a calificar 3D o no sé diseño pero no nada de eso Aquí ella hizo esta flor 3D y usó aluminio color oro un mix dos mixes usó Ella agarró el tema otoño Miren aquí ella usó un poco de embossing aquí y aquí un mix con negro Bueno creo que fueron los dos temas otoño e invierno pienso porque viene rojo como de navidad y viene color oro y aquí ella utilizó verde, blanco y rojo los colores de la bandera como mexicana yo 100% orgullosa que estoy y también hizo un 3D muy bonito aquí aquí está este color negro con anaranjadito y brillos color oro y su 3D aquí está otro estos dos colores me fascinaron se miran bien brillositos bien lindos no sé si alcanza la cámara a captar eso pero se ve bien bonito miren la el contraste que tiene se mira muy bonito bueno esta es la entrada de nuestra amiga Beatriz Santos Beatriz Santos y ella me mandó este maquillaje como sabe que me encanta el maquillaje y este labial muy bonito también muchísimas gracias Beatriz por tu apoyo y tu participación en mi swap ahora vamos con nuestra amiga Carmina Sandoval me puse así para que no se vean las direcciones aquí ella nos escribió unas palabritas y ella me mandó 6 acrílicos este color amarillito me mandó este color azul este mix y a mi me parece que todo esto es lo que usó ella en las uñas no estoy segura necesito preguntarle es de nuestra amiga Carmina Sandoval este es como azulito con negro aquí está otro amarillito otro amarillito y este es un anaranjito se ve como color con color oro se mira muy bonito necesito hacer una como extraño de eso y aquí están sus muestritas aquí están sus uñitas no estoy segura si se van acomodadas pero bueno aquí están ella usó ella escogió tema otoño aquí ella usó un amarillito no sé si es alguno de los que están ahí pero vamos a ver más adelantito este mix está bien bonito miren brilla bastante aquí ella le hizo amarillito con su mix y unas piedritas y este es puro mix y este es color oro con cobre mira bien bonito ese diseño ella hizo videíto muchísimas gracias a mira está bien bonito tu diseño y voy a voy a tratar de pegar el link de los videos de las chicas que han hecho videos aquí en la cajita de información para que pasen a verlos ok y bueno esta es la entradita de nuestra amiga carmina haciendo mal muchísimas gracias amigas por cada uno de los detalles que tuviste conmigo al igual que las otras chicas y voy a hacer un muestrario y lo voy a subir en Facebook para que vean los acrílicos que ella me regaló son seis acrílicos y los estaré mirando y los subiré ahí en Facebook para que vean cómo se miran ok gracias amiga Carmina por el apoyo ahora vamos a seguir con nuestra amiga Lorena Martínez miren ella me mandó todo esto oh my God mira muchísimas gracias ella mandó aquí en este sobrecito a sus entradas les puso esto para que no se fueran a quebrar o algo así por el estilo y miren qué belleza ella aquí también hizo videito se mira muy lindo su videito y también me gustó porque yo no he usado esa no sé qué técnica es pero es la técnica esponja yo les digo porque esto ella lo pintó con esa esponja con la que le echan el esmalte a la esponja con la que se diluye el maquillaje o no sé hizo estas tres uñitas y queda el resultado bien bonito miren bien bonito y ella el tema que escogió es el tema otoño miren bien bonitas estas no están hechas con acrílico nada de eso es puro puro esmalte y aquí hizo unas hojitas de otoño un árbol donde se le están cayendo las hojitas aquí está otro miren está muy bonito este diseño muchísimas gracias amiga por tu participación te lo hiciste me gustó esa técnica la pondré en práctica así sí me gustó esta fue la entradita de nuestra amiga Lorena o Liel Martínez como la conozcan ustedes y ella me mandó aquí un chorro de cosas porque no quiero ya que no pasó ningún accidente en el correo no quiero que pase aquí ok ella me mandó unos mixes de ella este mix es verdecito con rojo como para navidad este también es blanco con rojo también así como bien navideño aquí este otro bien primaveral bien veraniego así con colores neones muy bonito aquí este también está muy bonito también así como navideño bueno uno lo puede usar en cualquier época del año verdad pero yo por los colores me dejo guiar pero está bien bonito bien bonito los mixes a ver si ahora la luz me ayuda un poquito más aquí está este otro miren qué bonito también está están bien bonitos estos mixes ya he tenido algunos los swap packs tuyos ya he tenido algunos mixes tuyos y bueno ahorita otros más este amarillo color neón en rueditas círculos este en florecitos también color neón este en colores neones rosa, azul, amarillo y morado verde estas piedritas de resina estos cuadritos estos cuadritos si no tengo amigas gracias por enviarme un poquito de estos tengo el morado pero están más grandes pero de estos no estas florecitas wow qué bonitas estas me regaló unas mi amiga marielisa mandujano pero son de otro color no tenía de este tampoco estas perlitas y estos moñitos también muy lindos en el tejuelas pequeñitas rosita aquí más moñitos aquí oh tengo este color negro holográfico si alcanzan a mirar el brillo bien diferente tengo de estos pero no con este color holográfico este está bien bonito también este rosito holográfico cuadritos estos aritos anaranjados aquí hay más miren estos son estrellas y espirales y flores colores neón también aquí también ella mandó más perlas de diferentes colores y tamaños aquí también hay corazones más un poquito más de lentejuela color negra con blanco aquí sales esto no sé que sea que sea que sea cristal pero debe ser como lo digamos el platear así la miro yo esta si tampoco no la había mirado anteriormente aquí hay más cristales aquí hay perlitas más perlitas aquí hay piedritas de resina color cristal estos confetis verdes cuadrados aquí estos stickers esto son muy bien para decorar las uñas aquí uno de esos toperoles rositas estos están bonitos también y estos ovalados son círculos no son ovalados son perletas ovaladas también están muy bonitas y el lápiz de esmaltes ahí amiga muchísimas gracias todo esto está bien bello aquí me mandó más todavía oh my god aquí me mandó para hacer un muestrario y me mandó este para aquí poner las piedras cuando uno va a decorar las uñas aquí me mandó a estas estos estos esteletos como para prácticas están bien lindos también estas formas que se usan así normalmente algo así no las he usado pero he visto en videos que así es como las usan y me mandó este esta libreta hay que creer con la letra de Clau no sé si haya sido por eso pero yo me he imaginado que sí la letra Clau de Clau pastor amiga muchísimas gracias por cada uno de los detalles que tuviste conmigo te arricaste no me esperé tanto la verdad muchísimas gracias todo está bien bello y verás que pronto los estaré utilizando gracias por tu participación y más que nada por el apoyo que me brindas al estar participando en mi sorteo y gracias por cada una de las cositas que dio usted del doble amiga ok bueno y ahora vamos a seguir con el la entrada a mi sorteo de nuestra amiga Dania Morales ella lo envió así porque me lo envió junto con un swap bag y bueno aquí como podemos ver ella hizo almendra y ella utilizó un mix y le puso florecitas hojas iridescentes hojitas de un mix que venden nuestra amiga María Elisa y ella su tema fue otoño invierno fue de los dos aquí miren este café que le puso aquí unas piedritas y un mix en la parte del medio aquí ella usó mix azul con el mix color cobre cafecito muy bonito ese diseño y aquí ya usó este verde es como verde menta azul menta no sé me encantó este me encantó este color y aquí usó el mismo tono pero aquí le puso de este mix aquí un poquito arriba y le hizo este diseño está muy bonito muchísimas gracias amiga Dania me gustó mucho tu diseño y los colores todos están muy bonitos la verdad muy bonitos que están todos los diseños muchísimas gracias chicas les agradezco a cada uno por su entrada y bueno este estaré subiendo más videos he recibido más correos de que van a mensajes que van a participar más chicas entonces ya cuando lleguen a la siguiente entrada les hago otro videito por ahora les voy a hacer un otro videito de las swapbacks que he tenido swapbacks y les voy a mostrar a ver de quienes me han tocado sus mixes recibí swapback de nuestra amiga Vanessa Ramírez y vamos a ver aquí en el swapback de nuestra amiga Vanessa Ramírez me tocó y Beth Diva de Ponce el mix es un color verde aquí me tocó nuestra amiga Mayeli Aguilar y ella mandó este oh my god está bien bonito el color y Vicente y con esta bisutería de metal de unos anillitos está bien bonito tu mix amiga aquí está Candyland Swap ese era el tema de nuestra amiga este de Nani es el tema de su swap aquí es Deborah Swendy Candyland Lolly Coil este es un color rojo muy bonito y ella mandó ala de ángel y mandó estos dos pares de decoración muy bonito este mix también también me tocó miren aquí hablando de ella nuestra amiga Lil Martínez Mix Lolly y ella mandó oh y este verde también está bien lindo porque es verde y decente y de bisutería mandó ella esta cadenita y unos cristalitos está bien bellos su mix también bien otoñal ok este es el mix también me llegó este mix es Princess Lolly Italia's Craft and Stuff ok miren que bonito este color también todos están bien bonitos la verdad muy bonitos mix y me mandó este otro mix amarillo está bien bello bien bonito que está y mandó estas florecitas de decoración y este es el regalito de nuestra amiga Nani este mix como siempre se luce con sus mixes aquí está su decoración su glitter y de bisutería mandó estos dos moñitos junto con este corazoncito de galleta estos son los mixes que me tocaron en el swap bag de nuestra amiga Nani Ramírez gracias Nani todo estaba muy bonito ok aquí voy a continuar con el swap bag de nuestra amiga Lexi Moreno ya lo había abierto ok ay 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 disculpen muchachas pero y aquí está bueno aquí con el swap de nuestra amiga Lexi Moreno que se trataba de los signos zodiacales su tema este me tocó Marta Lucena no sé que signo zodiacal haya sido pero miren aquí está su mix de nuestra amiga Marta Lucena y su bisutería también me tocó me tocó monita monita Nels tampoco sé que signo es pero aquí está y su bisutería son dos delfines un par de bisutería con cristalitos me tocó nuestra amiga Anel Rosado ella le tocó ella su signo zodiacal es Capricornio y le mandó estas dos notitas musicales de bisutería también me tocó María Loren no sé qué signo zodiacal sea lo dice pero aquí está y su bisutería son dos anclitas esas gotitas me encantaron le tocó también aquí está el de Lexi Moreno su mix está bien bonito bien bonito que esté este mix la verdad ella mandó esto de bisutería y esto mandó de regalo huele bien bonito bien rico que huele necesito pegarlo porque aquí traía un poquito de este de este tape y cuando lo quise abrir para ver qué era se rompió pero está bien lindo ese y aquí está el mix de nuestra amiga Wendy Olivas nada más que por allá de estar el otro el otro de este ese cayó también este mix está bien bonito chicas bien lindo que está este mix y voy a buscar lo mejor ahorita lo que saqué el paquete se me cayó pero muchísimas gracias chicas todos sus mixes están bien lindos a ver a quién le habrá salido el mío por ahí gracias Lexi ahora vamos con el de María Lorentz Pérez ok el de Lorentz Pérez es de Care Bears y bueno a ver ok aquí está mi swap bag me tocó nuestra amiga Nani Ramírez es un color rosita miren qué belleza y mandó estos dos de bisutería también otra vez me tocó nuestra amiga Mónicas y ella mandó estos moñitos de bisutería aquí está el mix el mix está también muy bonito me tocó nuestra amiga Diana Laura aquí está miren mandó piedritas de resina me tocó otra vez nuestra amiga Marta Lucena tengo muchas mixes ya de esta chiquilla muchos muchos mixes y mandó su cucharita y este es el de I de Castillo y ella mandó estas dos son de ahí se me olvidó este nombre de esta muchacha pero bueno ya y unas piedritas ok y aquí está el de nuestra amiga María Lorena el regalito que ella mandó que fue estas fimos y piedritas y de forma de estrellita y esta cucharita dándolas gracias por la participación en su swap todo está muy lindo muchísimas gracias a ti por dejarme participar muchísimas gracias por todos sus swaps y ahora vamos con nuestra amiga Dani Morales de ella me llegaron dos swaps uno es de mariposas a ver es que todo me lo mandó ella junto por tiempo porque yo así les dije que me mandara todo todo junto y bueno aquí está el swap bag mariposas disculpen chicas es que yo ya lo había abierto porque estaba mirando unos mixes esto venía engrapado y todo pero lo mandó bien bonito esto ya es culpa mía de la organización que yo hice porque miren venía con samples y yo quería ver que era entonces fue mi culpa miren viene todo engrapado y yo quería ver yo quiero ver aquí está el mix de nuestra amiga Tania me tocó amiguis trikis Tania y ella mandó colita de sirena roja está muy bello tu mix amiga y me gustó esa mariposa aquí está el mix de nuestra amiga Dania Magic Nails by Dania ella fue su mix que ella hizo mandó esta colita de sirena verde mandó esta tela y cristalitos de regalo y este mix esto fue el regalito de ella me tocó Mayra o Guayra yo le digo Mayra y ella mandó este mix miren que bonito se ve su mix de ella disculpen mis uñas se ignóralas se desenfoca bueno aquí está este es el mix de ella está bien lindo muchísimas gracias Mayra y ella mandó colita de sirena grande esta chica no sé de quién se oye de esta muchachana es este mix es de es de nuestra amiga Nilsa López lo que pasa es de que no tenía no tiene nombre y ya cuando le pregunté a Dania fue que me dijo que era de nuestra amiga Nilsa López y este es de nuestra amiga miren que les digo Marta Lucena en todas las tres apps que recibí ahora viene un mix de nuestra amiga Marta Lucena como pueden ver ya tengo colección de ella y mandó estos monitos de resina muy bonitos también también mandó esta otra cucharita de ella ya tengo colección de cucharitas de ella la decora muy bonito muchísimas gracias y bueno estos son los mixes de ella también me tocó este de nuestra amiga Julia Julia Rivera pueden ver aquí está es un color rosita con color oro está muy bonito y este es el swap bag de mariposas muchísimas gracias amiga por todos los detalles que enviaste ahora voy con otro swap ay perdón también me tocó el de nuestra amiga Yolanda perdón perdón se me salí de control me tocó mi amiga Yolanda Gutiérrez ella mandó este mix también está bien bonito me gustó y con esta bisutería y este glitter este es del swap mariposas ahora voy con el swap hindú que ya lo hice en un grupo de whatsapp entonces vamos a ver si él nos tocó ok aquí me tocó mix san patrick no sé este de quién este es de betty boo este es de betty boo este es del un swap hindú que está en el grupo de whatsapp y aquí me tocó mi amiga Sharon también está muy bonito este maquillaje vestuario hindú este también lo organizó nuestra amiga dania en el whatsapp como les digo esta no es en facebook este fue en whatsapp y este me tocó de nuestra amiga diana laura esta es de 10 color rosita y de bisutería de decoración mandó glitter esas eran las reglas que ella pedía más pedió glitter aquí está el regalito de nuestra amiga dania ella mandó estas estrellitas de regalito y aquí está su mix color azul con plateado y dorado está muy bonito y una bolsita de glitter rosita le tocó también nuestra amiga bea beatry santos también este mix está muy bonito como que ahora están haciendo colores muy otoñales o son ideas mías no sé pero me encanta este color ella mandó crispies verdes y aparte mi amigo me mandó estos regalitos me mandó estos mix que ella hizo para participar en otro swap y aquí está esos son regalos muy personales que ella me mandó no son del swap bag bobo gopies miren ella puso perdón ella puso caviar plateado y este era y este es crispies azules y danias neonite también me mandó este mix y este otro que también me regaló como les digo estos son regalitos personales no es del swap bag no la despiertes mami perdón que mi hija que mi hija ya no se va a la escuela pero piensa que mi otra niña va a tener clase y aquí está este mix es de barbie y me regaló estos cuadritos está muy bonito su mix también amiga muchísimas gracias por siempre pensar en mi y estos son los regalos que ella me envió hacia mi gracias amiga por todo todo está súper bello todos los mixes bien lindos gracias y bueno chicas esto es todo por el día de hoy este video es para las chicas que ya entraron en lo de mi sorteo y los swap bag que ha recibido gracias por su participación chicas gracias por todos los swap bag que me enviaron y gracias por cada uno de sus detalles que Dios me las bendiga y nos vemos en la próxima